La pasión por el rendimiento no tiene límites. Podía hacer valer, aunque empezó a prevalecer un poco en el dominio, no era correspondido con la llegada. Aquí el pelotazo largo, el error del arquero que sale tarde. Y esta es la definición de Benítez a puerta vacía, gira y pone un poco de incertidumbre en el marcador. Faltando 15 para el final ya la U podía y había mejorado en el rendimiento. Una gran maniobra, con paciencia, abriendo, con pases que fueron lentamente desarticulando un centro. Y el ingreso del delantero para empujarla, Isaac Díaz. Los cambios le respondieron, ya eran otros los espacios. Equipo ya abandonado y decepcionado y la rúbrica del 3 a 2 la ponen. Bridgestone, patrocinador oficial de la Copa Bridgestone Libertadores, presentó el resumen del partido. Neumáticos Bridgestone, nuestra pasión por el rendimiento no tiene límite. Muy bien, ponemos punto final a nuestra tarea, ha sido un placer como siempre. Gran saludo para todos los amigos del continente americano. Será hasta la próxima. Chao. Abrazo. Chao. ¡Gracias!